Ya está el final Mis hermanos, una de las cosas que debe tener un cristiano Es ser perseverante, la perseverancia Y no te canses de predicar Una de las personas que hace un trabajo tremendo De perseverancia, fue nuestro Señor de Salvador Jesucristo Él sin el modelo, a pesar de la oposición A pesar de la oposición Él continuó, 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 continuó Que hasta junto a los tres, no Él continuó, continuó Los ofertearon, Él continuó, continuó Hasta cumplir la misión de ir a la cruz Ese es buen ejemplo para nosotros Igual nosotros debemos continuar haciendo la obra de Dios Continuar, 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 avanzar Que hay tropiezos Va a haber tropiezos Pero que estropiezos no te pare Continúe, continúe Nosotros ponemos en este ministerio De Cristo libera Queremos formar Estos hombres de Dios Los cuales usted es uno de ellos En guerreros Que a pesar de circunstancias Continúen haciendo liberación Continúen haciendo guerra espiritual Continúen yendo a los hospitales Continúen yendo a las cárceles Continúen, continúen, continúen Haciendo congresos de guerra espiritual Continúen, 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 continúen Ese, ese es uno de los objetivos, mi hermano La perseverancia La perseverancia Que a usted No lo para nadie Usted continúe Haciendo la labor Que Dios te Le comandó A hacer Persever Persever hermano Hasta el fin Eso lo dijo El que perseverara Hasta el fin Este será Salvo Continuar Continúen haciendo guerra espiritual Liberaciones Estudiando Continúen Congresos Seminarios Continúen Continúen, continúen Continúen ¿Qué hermano? Dios me lo bendiga Eso es Eso es el todo Bendiciones Y nos gozamos con este Hino hermoso Santo Jesucristo Aleluya Cristo libera Cristo libera Se está expandiendo Por todo lugar Por todo lugar Por eso usted Gócese Gócese Vamos Santo 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 Usted siga Perseverando 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 Avance 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 avance, avance, vamos a partir de reír los suqueros acá, grito con nosotros, grito con nosotros, si está con nosotros, que es contra nosotros, vamos para adelante, para adelante, para adelante guerrero, para adelante guerrero, para adelante guerrero, santo, vamos con todo, y nos vemos ahora en la vigilia, esta noche en la vigilia, viernes, aleluya, internacional, entrega los enfermos acá, entrega los enfermos al inconverso, siempre que aprenda guerra espiritual, vea el poder de Dios ahí, santo, de aquí a allá, en todo México, México, aleluya, México querido, y está en www.cryptolideral.org Gracias, Rezo Peito.